I think I'm going walkabout... ah no 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 perdón es que acabo de escuchar Poster Child el segundo corte de Unlimited Dove y la primera reacción es un hermoso funk que se acuerda o que nos acerca bastante a walkabout de One Hot Minute o sea es imposible no compararlo así directamente lo cual por un lado me encanta me encantar no un retroceso sino ese funk crudo que walkabout nos trae una reminiscencia al funk más de los 70s pero es interesante escucharlo inclusive a fluyente tocando algunas cosas un poquito diferentes y más cercanas a ese funk o ese funk de los One Hot Minutes creo que es inevitable compararlo me gusta mucho la canción me gusta muchísimo porque es el estilo funky mezclado con algo de jazz con una línea de bajo espectacular de Flee pero tengo dos comentarios por lo menos de entrada si se me hace un tema que en vivo no sé hasta dónde va a poder sonar o si son esas canciones que van a intentar hacerlo así las van a olvidar en algún momento sobre todo por la cadencia y por la cantidad de letra que tiene es constante la letra de Anthony Kiedis como que no frena nunca no tiene casi respiro la canción en ese sentido y esto no es una queja me encanta pero bueno lo veo como algo quizás complejo y no lo siento como ese segundo corte o esa gran canción que podría ser una canción a ver que no se me malentienda de estadio no de que todo el mundo cantando y saltando sino que es una canción muy relax muy cool que me suena raro como un segundo corte de este nuevo disco lo cual me hace pensar en qué serán las 15 canciones que faltan escuchar por dónde irán está bastante alejada de Black Summer de hecho me suena esta canción entre una mezcla de que podría haber estado en One Hot Minute en un lado B de Stay in Arcade quizás o desde California Conflation, Stay in Arcade, hubo mucho el lado B que me hacen y me remiten un poco a esta época de los Peppers o sea que es una mezcla de una canción del 95 hasta el 2005-2006 me gusta mucho la canción de vuelta no la veo con un potencial de hit de esa canción que se repita en la radio que se repita en la gente pero bueno es la primera reacción apenas sale se filtra no mañana vamos a tener ya con vídeo incluido que es un vídeo al parecer no sé si 100% animado por las poquitas imágenes que ya vimos que mismo los Peppers postearon pero bueno estar atentos estar atentos cinco minutos también larga no es el la canción potencial de hit es tres minutos y medio cuatro pero nada esa es mi primera reacción quería compartirla con ustedes coméntenme sé que muchos me van a pedir link no tengo un link para descargar me la pasaron la escuché está muy bien pero sí me gustaría escucharla muchísimo más quizás más tarde hacemos otro otra reacción o un live seguramente hagamos un live y mañana ya con el vídeo podemos reaccionar un poquito más entre todos si ya escucharon déjenme sus comentarios y